Entonces aquí adelantito vamos a salir a donde está el, ese que te digo que es como un buceo. Bueno, ya van a ser aquí mucho edificio, ¿no? Mira. Ya. A ver, grubo. Inclusive aquí en una de las calles hay un lugar mexicano. Sí, aquí estuvimos, pues sí, porque sí venimos a caminar, pero esa entrada de ahí atrás no la pasamos. Sí. Ahí está la cantina. Nosotros nos dormimos de aquel lado. Ay, güey, me tenía que parar, ¿no? No, no. Y ahí nos sentamos. Nos sentamos ahí enfrente. Sí, sí, eso sí me acuerdo, pero no entramos por esa de van de madera. Uy, te voy a buscar todas las fotos y vas a ver que no me ven. Donde ya no hay ya ni una foto, ¿de esas qué te hago? No, búscala. Y si no hay, ¿qué hago? Tengo que parar, ¿no? No. No voy a aparecer. No voy a aparecer. No voy a aparecer, gente. Ay, qué caral enojado tienes. Por chinga. No quise bajar. Hello. No me bajaron. No. Mira, ahí voy a ver también en Washington. No me dices, ¿pa' dónde? Es lo que te iba a decir. ¿Quieres hacer algo aquí o nos vamos con uno de una vez al hotel y ya regresamos mañana? Pues sí. ¿Sí? Nos vamos, entonces. ¿No quieres pasar a comer esta cama de café? Nada, Timmy. ¿Para dónde, nada? Espérame, dame un segundo. Entonces. Ah, mira, ahí ya está el museo ese. ¿Ya me pasó? No. No. Gracias.